Asuntamente por equivocarse de semáforo, un conductor provocó un aparatoso accidente al poniente de Torreón. El percance fue reportado a las once y media de la noche del martes. Según declaró las autoridades, el chofer de un sedán color blanco de nombre Luis Carlos, él circulaba por la avenida Basolo y al llegar con el cruce al Boulevard Independencia, intentó incorporarse a la calle Acuña al Norte, mientras que el conductor de una camioneta tipo van color blanco de nombre Manuel, dijo ir en dirección al poniente, por el Boulevard Independencia. Ambos choferes manifestaron tener la luz en verde. Al auxilio acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos, también socorristas de Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a dos menores y a un adulto que venían de pasajeros en la van. El copiloto resultó con un golpe en la cabeza al golpearse contra el parabrisas, pero no ameritaba traslado a un hospital. En la van transportaban sillas, mesas y demás mobiliario, pues se dedican a la venta de alimentos. Peritos del Tribunal de Justicia Municipal acudieron para realizar el croquis correspondiente. Al parecer el chofer del sedán confundió el semáforo y se atravesó al paso de la van. Ya será el juez calificador quien determine la responsabilidad del accidente.